Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es viernes de la sexta semana de Pascua Viernes de la sexta semana de Pascua El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 16 versículos 20 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría Cuando una mujer va a dar a luz Se angustia porque le ha llegado la hora Pero una vez que ha dado a luz Ya no se acuerda de su angustia Por la alegría de haber traído un hombre al mundo Así también Ahora ustedes están tristes Pero yo los volveré a ver Se alegrará su corazón Y nadie Podrá quitarles su alegría Aquel día No me preguntarán nada Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo nuestra reflexión Es la continuación directa del Evangelio que escuchamos ayer Y aún el último verso, el verso 20 Nuevamente se repite el Evangelio de hoy Y nuevamente Estas palabras de Jesús Son en torno A lo que Jesús ya ve venir Su arresto, su condenación Entrega Y crucifixión, muerte y resurrección Ahora Jesús Desde el punto de vista de Jesús Él ya ve Todo lo que Lo que viene Tanto su pasión, muerte y resurrección Pero sus discípulos solamente pueden ver Hasta cierto punto Jesús, digamos Tiene una vista muy larga De las cosas que vendrán Pero los discípulos Ven solamente A corta distancia No pueden ver Más allá de Lo que De su tristeza De su angustia De su confusión Jesús Aunque Ve a larga distancia Esto No le priva Del sufrimiento Que Su pasión y muerte Le traerá Pero Porque tiene una vista Digamos A larga distancia Pues también sabe de que Su muerte no será la última palabra No Nuevamente Esto no Disminuye Disminuye Su pasión y muerte Pero Simplemente le da Una perspectiva Mucho más amplia A todo lo que Él ya ve venir Pero sus discípulos Están viendo solamente A corta distancia Y por eso Lo único que pueden ver Es tristeza Y confusión Y Después de las palabras Que En el evangelio de ayer Jesús les dijo De que Un poco más Y no lo volverán a ver Pero después Lo volverán a ver Y Jesús No Los priva No le dice Que los salvará De las dificultades Y la tristeza Y la confusión Y el miedo paralizante Que van a pasar Después de que Él muera en la cruz Pero confía De que Jesús De que Son experiencias Necesarias De la vida humana Para el crecimiento Para la maduración Para la confianza Tanto en Dios Como en uno mismo Y ahora Lo que viene Es una parábola Que Jesús utiliza Para profundizar En estas palabras Que les acaba de decir Dice En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Les aseguro Que ustedes Llorarán Y se entristecerán Mientras el mundo Se alegra Los enemigos De Jesús Los enemigos De Dios Los enemigos Del reino Piensan Que están triunfando Con Jesús Cuando lo entregan Cuando lo condenan Para ser crucificado Y por Corto tiempo Se alegra De que Han triunfado Y también Por la amenaza Que Jesús Representa Para ellos De que si El imperio romano Ve a Jesús Como un reto Ante su poder Pues de que Esto pueda poner En peligro A toda la comunidad Judía Y por eso Los enemigos De Jesús Los que lo entregan Pues piensan Que ya Se han Desecho De Jesús De que ya Han Combatido Este Esta amenaza A su aseguridad En torno Al imperio romano Pero no Ese triunfo Temporal No les Durará Durará Mucho Y también Viendo todo esto Bajo Digamos El trasfondo De Todo aquello Que se Impone Ante el reino De Dios Ante el plan De salvación De Dios Que podemos Dar el nombre De Satanás O el demonio O el enemigo No El enemigo De Dios Pues Ese triunfo De Satanás Del demonio Pues será Muy temporal Puesto que La resurrección Se impondrá Sobre esta victoria Temporal Del mundo Y nuevamente Por mundo Entendemos Todo aquello Que está En oposición Al reino De Dios Y es a esto A lo que las palabras De Jesús Vienen Cuando dice Les aseguro Que ustedes llorarán Y se entristecerán Mientras el mundo Se alegrará Recordamos La gran tristeza De los discípulos Que iban de salida De Jerusalén Rumbo a Emmaus Y como Jesús En el camino Viene al encuentro De ellos Como iban tristes Y afligidos Y confusos Porque todas sus Expectativas Que tienen en torno A Jesús No se habían realizado Pues aquí Jesús Le está Diciendo Cuál será Esa experiencia Nuevamente Jesús No trata de prevenir Esa experiencia Porque parte De esta confusión Y tristeza Estos momentos De oscuridad Son parte Del crecimiento Para que Nosotros Nos despojemos Es la experiencia De sentirse Y ser Desloquizado La palabra No me sale ahora De que uno Se sienta Confuso Como cuando Uno Le sacan La alfombra Por debajo Y queda uno En el aire Y no encuentra Orientación Orientación Ni en la vida Ni en el mundo Pues esa es La experiencia De que uno No sabe Qué hacer Con las experiencias Que está viviendo No sabe Qué hacer De los eventos No sabe Qué hacer De lo que está pasando Y En ese momento De oscuridad Y de confusión Parece que todo Se viene Abajo Y a veces Esas experiencias Son necesarias Para crecer Porque son experiencias Que nos exigen Dejar Atrás Cosas Que hasta ahora Quizás Han sido De De seguridad O de consuelo Pero que Para poder Seguir adelante Para seguir Poder seguir Creciendo Y madurando Tenemos que Despojarnos De estas De esas cosas Para Para tomar Cosas nuevas O Introducirnos A campos Nuevos A donde Dios Nos llama Esto Es parte De la vida Y por más Que Queremos Seguir Arrastrando Cosas Y no Despojarnos De nada Pues a últimas Todo esto Se convertirá En obstáculos En obstáculos Para la vida En obstáculos Para el crecimiento En obstáculo Para el Disipulado De Jesús El camino De la vida Es Se tiene que ir Ligero No Es aquí Quizá Donde Puede Ayudarnos El El nombre Que se les daba A los cristianos Antes de que fueran Llamados cristianos Y el nombre Que se les daba A los primeros cristianos Era Gente en el camino Y cuando uno está En el camino Tiene que ir ligero Ligero De equipaje Ligero De cosas Que te prevengan De seguir Caminando Seguir respondiendo A las exigencias Del camino Porque si uno Quiere llevar mucho Todas esas maletas Todo ese equipaje Todo eso que llevas En tu mochila Te va a cansar Y te va a hacer El caminar Muy pesado Y se van a convertir En un obstáculo Impresionante Para que Tú no puedas Seguir Hacia donde Dios Te llama Por eso Cuando uno está En el camino A donde Dios Nos llama Uno tiene que ir Ligero de equipaje Para poder Responder a las Exigencias Del caminar O sea Del llamado Que Dios Nos hace Para las exigencias Del amor De la compasión De la misericordia De la justicia Las exigencias De la fidelidad Las exigencias De la sumisión Esta palabra No nos cae muy bien A los hombres Particularmente La exigencia De la sumisión A la vida En la cual Dios Nos ha llamado Porque a últimas Tenemos que someternos A la voluntad De Dios Padre De otras maneras No podemos llevar El nombre de cristianos Porque es Precisamente Lo que Jesús Nos modela Por excelencia La sumisión A la voluntad De Dios Padre De que solamente Su voluntad Reine en nosotros En lo más sencillo Esto es lo que significa Ser cristiano Así que Jesús sabe de que No puede evitarles A sus discípulos Pasar por esa experiencia De oscuridad Porque Jesús mismo La pasará Cuando sea arrestado Sea condenado Y sea entregado Él mismo pasará Por esa experiencia Igualmente Los discípulos Después de que Jesús Muere y sea enterrado Tendrán que pasar Por esa experiencia Dice Ustedes estarán tristes Pero su tristeza Se transformará En alegría Esto es lo que vemos En los hechos Los apóstoles Después de la resurrección Y la venida Al Espíritu Santo Como El Espíritu Que se les da A los discípulos Que están paralizados Por el miedo En el cenáculo Bajo llave Pues después salen A proclamar Que Jesús vive Una experiencia Transformadora Muy impresionante Que tal o temprano Tenemos que vivir Para que Nuestra fe cristiana Sea una fe viva No simplemente Es un conocer Acerca de Jesús Uno tiene que vivir La experiencia Del encuentro Con el Dios vivo Que me llama A mí A introducirme A esa nueva realidad Del reino Que Dios En Cristo En la resurrección De que Jesucristo Principalmente Nos da Cuando una mujer Ahora viene la parábola Que Jesús da Para ayudar A los discípulos A comprender Estas palabras Que hasta ahora No las entiende Y los tiene confusos Dice Cuando una mujer Va a dar a luz Se angustia Porque Le ha Llegado la hora Pero una vez Que ha dado a luz Ya no se queda Ya no se acuerda De la angustia Nuevamente Esos dolores de parto Son inevitables Son inevitables Como la experiencia De dolor De confusión De oscuridad Son inevitables Para el crecimiento Para la fe Para la confianza En aquel que nos llama Aun cuando no sabemos Exactamente Que implica Este seguir Este responder A este llamado Si así también Ahora ustedes Están tristes Pero yo Yo los volveré A ver Se alegrará Su corazón Y nadie Podrá quitarles Su alegría Esto es algo Que Que se nos da En esa experiencia El encuentro Con el Dios vivo Con Cristo resucitado Al que Algo que nada Ni nadie Nos puede quitar Algo que Le da sentido A nuestras vidas Algo que Nos da la fuerza Y valor Para dar pasos En dirección Hacia donde Nos llama Sabiendo A veces Las consecuencias Y a veces No sabiendo Las consecuencias Igualmente Bueno Me confío En aquel Que me llame Porque aquel Que me llama Proverá también Lo que yo Necesitaré Para responderle Y seguir respondiendo Aun cuando quizás Yo piense Que no tengo Más que dar Pues Si aquel Que me llama Ha prometido Caminar conmigo Pues entonces A ver Señor mío A ver Jesús Como te las arreglas Para ayudarme Para seguir diciendo Si Como María En este llamado Que Dios Padre Nos ha dado Pues es aquí A lo que Jesús Los dirige A este A este grupo De discípulos Que ahora Se encuentran Tristes y afligidos Por otras palabras Que no entienden Pero Les está prácticamente Diciendo Confíen Es inevitable El sufrir Es inevitable El dolor Es inevitable Las dificultades Del Discipulado De la fidelidad De Dios Padre Es Es inevitable Pero Confíense En aquel Que los ha llamado Como Jesús mismo Se confió En aquel Que lo ha enviado Dice Así también Ahora ustedes Están tristes Pero yo les Volveré a ver Se alegrará Su corazón Y nadie Podrá Quitarle Su alegría Aquel día No me preguntarán Nada Son palabras De Jesús Pero Aún no pueden Comprender Los discípulos Las comprenderán Después De que De la resurrección Y de la venida Del Espíritu Santo Guía Protector Consolador Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com